Hola a todos chicos y chicas del canal como estan Estamos aqui en otro video de Hysol Simulator 2018 Capítulo numero 2 Y bueno, en este video Quería probar Algunas cosas nuevas Del juego Bueno, no cosas nuevas del juego Sino cosas que yo todavía No No se, ah mira esto Yo no sabia Female, male, a ver Si, podemos ser hombre Chicos ya tengo 5% 3, ahora Vamos a hacer un poco Ah no, no es para ser hombre Es para cambiarle de ropa O, si Es para cambiarle de ropa Yandere Este me gusta, ok Bueno, ok Llamada Hanako Ok, se llama Hanako Y le vamos a poner Yandere nomas asi Ah no Ah si, ok Me vale Me vale verga No se ni que dice No se ni que dice ahi Pero bueno Le cambiamos de ropa Ok Al No, pero Asi Y Llamada Y el se llama Yandere Hice mal eso Pero bueno Me Hice unos Hombres Quiero Quiero ver nomas Como es Si somos hombres Chicos No se cuando voy a subir Este video Porque se fue la luz Y tengo 3% No podía cargar Pero bueno Ok A ver Yo creo que si Que somos hombres Creo Que somos hombres Si Digo Porque yo lo probé Es que demasiado Quería probar Pero yo digo Que si va a ser Más lento Ah no Mira que no Y desde cuando Estamos acá Desde un principio Acá en la casa Desde cuando Ok Y Ya con un uniforme Este porque Me gusta Mucho más Que ese otro Feo Ok Vamos a cambiarnos De pelo De cabello Rápido Pero yo creo que Cambié el uniforme No solo para mi Ya sino Para que Talas Cuella Usa este uniforme Y una Creo que ya O sea Las nenas Por decirlas Ok Vamos a cambiarnos De pelo O de cabello Y otro color Me gusta el huele de agua Y lo saben Ustedes Entonces Pues A ver Rápido Que se nos Acaba La batería Este no Vaya No Mejor El otro Bueno Se me acaba La batería Y no quiero eso Pero que Bueno Si no Vaya Ok Estamos acá Allá Y quería comprobar Algo Que lo podría Comprobar Acá Creo Ok Ellos siguen Con este uniforme Voy a Voy a adelantar Bueno Bueno Uniforme De los chicos Perdón Ay perdón Por eso Ok Pero hay algo Voy a Voy a Poner acá Una hora más Y todos Y todos Ya se van corriendo Y yo también Le sigo La corriente Ay mira Acá está Senpai Él es Senpai Si Él es el único Que tiene otro Uniforme Miren Cheese Es que no llegan A besarse Nunca Ok Bueno Vamos A mi set Que sería acá Pero como no viene Nadie Voy a dejar La maldita mochila Acá Que me vale Verga Lo que pase Con ella Una hora Más Vamos Al café No Ya no hay Para mi Que si ya se están Yendo todos Chicos Vamos A la entrada Están Entrando Todos Por dios En China Entonces En la escuela Mi clase Sé que es Arriba También Sé que me Puedo Teletransportar Pero no Quiero Mi clase Es Por acá Mira Alguien Popular Acá Está Mira Desde cuando En la librería A ver Hello Ok Ok Vamos ya A A A A A Así No sé Pero es que no viene Nadie Y son como Las 5 A las 6 Cierto A las 6 Yo me voy a caer Y todos Ya están Ya se están Yendo O entrando Todavía Dios mío No sé No sé Ni yo sé Pero bueno Pero acá Es lo que sí Que nunca Viene nadie A esta clase No tengo Compañeros Ok Pero sabes que Vamos a lo que Vinimos Que es A matar Aquí Bueno Si Venimos Con eso Quiero volver A usar Esto De acá O sea Quiero usar Esto De acá Y yo no sé Ay no Esto no Yo no sé Si voy a mostrar Para cómo se usa Este Porque yo grabé Un video Pero no subí No me gustó El video Entonces pues Así Y en el En la video Reacción Hice la canción More Que tienen que ir A ver ese video La calidad No era tan buena Perdón por eso Porque suelto Que tonta que soy Entonces pues Perdón por eso Esto tira como Magia No sé Pero Si O sea Tira como Magia Vamos a la Acá no Al café Tampoco Al Rostov Ok Ok Vamos rápido 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 Acá Y mira Toditos se están yendo Y yo acá puedo aprovechar Y Puff Dios Les maté A un millón A la vez Dios mío Y ven Como cambia La música Desde que Empiezo Hasta que termino De matar Acá la música Ok ya Miki Ok Miki Bueno A este último grupito De acá lo mato Y Ya Porque quiero Ay Que te asustás Porque quiero ver Algo Quiero Hay un helicóptero Y Salí de acá Cuerpo Hay un Odio esto Esto es lo que yo Re odio Hay un helicóptero Uy Como me masturba Esto Perturba Como sea Vale Me vale Como te diga Quiero Ahí está Perfecto Y con esto Puedo soltar Muy 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 alto Wow Que grande es la escuela Que ya me vale verga Nosotros vinimos A buscar El helicóptero Que estaba Por acá Entonces No encuentro El maldito helicóptero Vamos a salir de acá Mmm Pero yo sé Que hay un helicóptero Y yo se los puedo asegurar No sé En algún video En otro capítulo De esta pequeña serie Pues les voy a mostrar Les voy a estar mostrando El helicóptero Porque ahora mismo No lo encuentro Entonces ya Pues en otro capítulo Voy a estar Mostrándoles mejor esto Porque todavía No entiendo muy bien El juego Entonces pues sí Mira Rapidísimo Ahora sé que pasa Además El tiempo Es impresionante Como pasa Ok Me voy a mi casa Vamos a Actuar como Personas normales Que se van a dormir En su casa Mira Ya está cerrada La escuela Pero yo No No puedo soltar Ok Me vale verga Vamos a nuestra casita Ok Si podemos Valtar Pero bueno Vamos a cambiarnos A la pijama Y vamos a dormir XE Ya nos pasamos Que tarde duerme esta Nos dormimos Ok Son las 5 Nos levantamos Nos arreglamos Perfecto Y nos ponemos el uni Que tengo que encontrar Ya me pasé Odio cuando me pasó Ok Vamos a la clase Voy a llamar a la policía Ya que no tengo Mira Ahí ya vino Ahí ya vino Ahí ya vino Un policía Acá Y lo que voy a hacer Es lo siguiente Me voy a ir al café Porque en el café Acá hay un cuchillo Como saben Ya lo vi En otro video Y me voy a ir A gate O a la entrada Nomás Ya Me vale Verga Y esta me va a matar No me mató Ok Ahí fuera Este si me mata Si No no me mató Uhhh Este si me mata Ok Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este videito No olviden No olviden Suscribirse Darle a like Y comentar Acá abajito Entonces Nos vemos En el próximo video No olviden de ver